Oye, hoy está aquí Ruido Escoo. ¡Sí! Bienvenido. Qué lindo tenerte aquí en la capital. ¿Cómo así? Nada, me invitaron y vengo a presentar un antes y un después de Ruido Escoo. Increíble. Como siempre estoy segura que es súper bien ese antes y después. Siempre con esa creatividad que te caracteriza y pegándolas todas. ¿Vas a estar en alguna presentación? Sí, vamos a estar en milagro en la finca La Hilda y vamos a cerrar el fin de año en Galápagos. Regio, entonces te entrego mi micro para que puedas cantar. ¡Correcto, señores! Aquí lo tenemos al más pegado en la música urbana, Ruido Escoo. ¡Scoo! ¡Ruido Escoo! Ponte traviesa, 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 ponte travies, travies, traviesa, ponte travies, travies, traviesa, ponte travies, travies, traviesa, ponte travies, 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 traviesa, ponte travies, 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 traviesa, ponte travies, travies, traviesa, ponte travies, 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 traviesa, ponte travies, 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 traviesa, ponte travies, 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 traviesa, Bate, 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 b Que soy número uno y eso a ti te duele A ti te duele, a ti te duele Suelta el mambo Un sobrino jugando a ser tío Salen del cascarón y ya quieren decir pilloso Su dolor de muelas hace que aguanten el frío Tú pensaste que yo me quedaría Porque tú me metaste y no pegaría Y nada estaría sin juego en la vía Pero nunca me rindo, tú no lo sabías Tú haces todo lo que yo hago Tú repites todo lo que yo hago Tú copias todo lo que yo hago Y ni aun así a mi nivel tú no has llegado Tú haces todo lo que yo hago Tú repites todo lo que yo hago Tú copias todo lo que yo hago Y ni aun así a mi nivel tú no has llegado Que yo soy tu papá Y eso a ti te duele A ti te duele A ti te duele Ahora tiro sin llorar Lo que tú me deseas Que se te multiplique Lo que di para tu lengua Que se te multiplique Lo que tú me deseas Que se te multiplique Lo que di para tu lengua Que se te multiplique Lo que tú me deseas Que se te multiplique Lo que di para tu lengua Que se te multiplique Lo que tú me deseas Que se te multiplique Lo que di para tu lengua Que se te multiplique ¡Qué loco! ¡Qué loco! Hermano, gracias por venir Sabes que se te quiere un montón Y ahora sí, señores Desde aquí, de la carita de Dios Les decimos a todos ustedes ¡Chao! ¡Eso! ¡Soy toda colectiva!